Ok, este héroe modeado, claramente veis que está modeado, así que voy a jugarlo simplemente así, no sé qué hace, bueno tira cosas creo, la habilidad no tengo ni idea, supongo que es un potenciador y ya simplemente eso potencia su ataque, que son tachuelas ¿no? o no sé qué es esto, mola, 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 este mono de aquí si le dais mucho like a este vídeo pues lo subo, este mono verde de aquí, esta partida va a ser simplemente esto, a saber qué hace Sally, el héroe modeado, tener en cuenta eso, que está modeado y a ver, voy a poner el barco aquí, ojo, este es un muy buen sitio porque tiene dos líneas o tres, no sé, muchas líneas tienen, esto de aquí antes creo que daba eso, cosas, pero ahora solo da camuflado, aunque hace tiempo que no voy al de arriba, creo que esta vez voy a ir al de arriba, porque hace tiempo que no voy, y claro para que pueda ver camuflados, está un poco jodido, aunque no tanto, puedo usar esto de aquí, o el mono wizard, o el submarino, no sé, hay muchas cosas que puedo usar, uh, este sí que ve, Sally puede ver camuflados, eso de primeras, que creo que voy a usar el submarino porque hace tiempo que no lo uso, y simplemente eso, porque el mago y el barco de abajo, bueno, del medio, lo uso demasiado, y me gustaría cambiar de vez en cuando, ojo, cuidado con esto, eh, Sally podrá explotarlos, y con la habilidad sí, ¿no? Ok, destroyer, ¿qué es lo que hace? Bueno, 20%, no sé, no sé de qué, a ver, ataca más rápido, y tiene algo aquí de Sally, uno de Pierce, ok, me sirve, es un problema bastante gordo, eh, los camuflados, tengo que poner ya el submarino, que creo que aquí tal vez lo ponga, o aquí, nada, yo creo que aquí estará mejor, pim, pam, pim, ok, después mejoraré al de abajo, porque esto da Pierce, creo, el de abajo, si no mal recuerdo, ya que tengo también el buffo de Sally, con el Pierce, sería doble Pierce, dos más de Pierce, así que es bastante bueno eso, y el MOAP se viene ya, en una rondilla, voy a hacer eso mismo, que es Luntanium Reactor, más esto, y a ver si podré con esto, sí, sí que puedo, fácilmente, sonar, while submerge, radiotic, tal, 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 creo que la ha cagado aquí, pero bueno, me da igual, lo voy a dejar así, y ya, no voy a mejorar esto al final, eh, lo voy a dejar así, con los dos de aquí, y estos aviones pequeños, que hagan sus cosas, can no target blinks, but slow less, and for half duration, me sirve, ¿qué otro mono no uso? creo que el Beast Handler hace tiempo que no lo uso, así que lo voy a usar, ahora, luego, pero Sally, no sé, qué hace en el level 10, un lock, freeze frost, freeze ice clay, capaz, capazmente, de congelar a los MOAP, o lo que sea, no sé, hace cositas de ralentizar, y ya, y ahora sí, voy a poner al que te cuento, aquí, y la piraña, lo voy a poner aquí, sí, sí, no, o aquí también, uff, aquí puede estar muy bien, eh, aunque creo que lo voy a poner aquí delante, junto a este bicho de acá, y el cumeador, las mejoras, pues, ahí están, bueno, voy a mejorar a la orca, lo que hace, pues, lo leéis ahí, lo pongo en fuerte, que creo que es lo más útil, el otro animal, pues, el águila, esta, mmm, tristemente no puedo ponerlo aquí, la única parte es esta, a menos que ponga esto de aquí, y le dé rango, aunque no estoy seguro si le va a llegar, voy a ver, uff, casi, eh, casi, 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 o no, creo que no funciona así, pero si lo pongo aquí, supongo que sí, pero no lo voy a hacer, ahora mismo, con lo que tengo, fácilmente, me puedo pasar la 80, eh, con la orca, a ver, a ver, creo que debería farmear, no sé, me da una sensación ahí rara, si no farmeo, un poco al menos, cuánto cuesta, 6.800, que siempre me da la sensación de que necesito farmear, si no lo hago es que no me llega el dinero para prácticamente nada, voy a conseguir todo el farmeo que pueda, hasta la 80, o 90, no sé, bueno, en realidad es hasta cuando vea que no puedo pasármelo, y mejoraré alguna que otra cosa, aunque ahora mismo voy muy bien, este creo que lo han bufeado hace poco, y el visto hander, hace cosas, pega el más fuerte, el cumeador hace su función, que es ralentizar, este quita camuflados, así que de test, bueno, no será nada, uy, o no tanto, tengo que estar atento, eh, como aquí, uff, no sé qué, qué pasó ahí, y creo que aquí abajo ya no me cabe ninguna granja, así que, ya está, no voy a poner más granjas, porque ya no puedo poner más, uff, cuidado, el popping power, gente, tal vez debería mejorar el carrier flagship, que lo que hace es, eso, muap misil, eh, que no sé qué es lo que hará, y bufea all water towers and aces, oh, aces, aces, water towers in range have ability cooldown, wow, bueno, son, justamente tengo el carrier flagship, debería reventarlo, ahí tenéis, después voy a poner el avión, el ace, que lo que hace es, bufea, y ya, no dice nada más, esto, pues, no sé si pillarlo, creo que sí, voy a ir al del medio, que literalmente nunca voy al del medio, y de estos creo que iré al de arriba, wing bong, no sé qué era lo que era, no sé cómo decirlo, creo que es para perseguir a los globos, tal vez, aunque no estoy muy seguro, también tengo el ground zero, ground zero one shotea todo, y ahora sí que es momento de poner este, tal vez, aquí, de chill, uy, he apretado eso sin querer, aunque no sé si mejorar el energizizer, eh, gente, no sé si merece la pena, ability cooldown, me vendría bien en este, que lo que hace esto es, 3000 más de daño, y stunea, ok, Sally en realidad no ha hecho mucho, eh, voy a ver si puedo cambiarle de sitio, ok, para ponerlo un poco delante, y que haga más cosas, o mira, aquí hace algo, creo, uf, he estado a nada de perder, cuidado, vale, eh, ¿qué hago para solucionar este problema? Tal vez esperar a la habilidad y tirarla en este momento, ¿no? Vale, me he equivocado, ok, bueno, no me he equivocado, creo, lo he hecho bien, sí, lo he hecho bien, ahora sí que está haciendo algo Sally, este punto es la clave, tengo que estar atento por si se cuela alguno, guau, 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 esta zona, eh, cuidado, cuidado con esta zona, creo que voy a poner otro de estos, lo voy a poner en plan, eh, si puedo moverlo, aquí, tengo ya dos orcas, y ojo con todos estos DDTs, voy a esperarme un poco hasta que pueda tirar la vida, bueno, cuando vea que esté en peligro y tal, que no ha sido en ningún momento, al final, y supongo que pondré más de estos, no sé, me apetece, voy a poner cuatro, creo, uy, cuidado, 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 vale, ok, y para fusionarlas creo que necesito cuatro, ¿no? Ahora mismo solo tengo tres, así que no es worth it, ¡oh, sí! A ver, ¿cuál es el que está aquí? Este, el del medio, a ver, y a ver, vale, me falta uno, y este también lo voy a mejorar, o yo que sé, no sé qué ha pasado, vale, ronda 98, voy a activar la vida, limpio todo, uy, creo que no debía hacerlo, porque ahora mismo estaré bastante jodido, sí, no debía activar la vida, creo, y ahora estoy muy mal, creo, voy a poner otro más, a ver si me llega, no, tal vez si vendo esto, mejoro esto, es que cuesta 54, es mucho, ¿eh? Es muchísimo 54, y este se me va a colar otra vez, problema DDT, problema DDT sería, a ver si con esto funciona, los stuneo, tal vez funcione, tal vez no, no lo sé, no estoy seguro, creo que sí, sí que funcionó, nice, se viene ya el fucking pad este, lo que voy a hacer es vender ya todo, no sé si me va a llegar para el que te cuento, no, no, ah, no, que me falta uno, pues vale, pues creo que voy a ir así, a ver, debería pasármelo, tal vez, sí, me lo paso, GG, nice, pues ha hecho algo, ¿no? la Sally, el stun que tiene es muy bueno, la habilidad es buena, supongo, creo que ha estado bien esta nueva héroe, modeada, así que GG. ¡Gracias!